Dios habita en su santo templo, Dios habita en su santo templo, mi alma, adora al Cristo de la gloria. Yo quiero que repitan esa alabanza nuevamente, yo quiero que la cantemos nuevamente, porque Dios está en este lugar, Dios, ay Dios va, Dios del cielo, gracias. Son unos minutos de adoración, yo no lo puedo ver, pero lo puedo sentir en esta tarde. Yo no lo puedo ver, pero me puede tocar mi alma, adora al Cristo de la gloria. Yo quiero que cuando le hablo, Él me puede oír, Dios está aquí. Cántelo, iglesia, cántelo, iglesia, arce su voz, arce su voz. Respiró, tan cierto como la mañana se levanta el sol, Señor. Tan cierto que cuando le hablo, que aleluya, Señor. Aleluya, gracias a Dios por tu iglesia, gracias por este tiempo, gracias por el tiempo de salvación, gracias por un tiempo de avivamiento, gracias por un tiempo de expansión. El aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Gracias por el tiempo de salvación. Gracias por el tiempo de salvación. Reyes, capítulo 18. Dios bendiga la visita en esta tarde preciosa. Gracias por escoger esta iglesia como centro de adoración. Amén. Estamos contentes, tu amigo y hermano, el pastor Ismael García. Estamos aquí, llevamos un año y diez meses. Ya en el mes de marzo estaremos celebrando nuestro segundo aniversario, nuestra campaña de aniversario bajo el tema Estoy de pie. Amén. Pero en esta tarde vamos a buscar nuestras Biblias en el Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 1 al 4. Primera de Reyes, capítulo 18. Y dice la palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Biblia dice así. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve y muéstrate a Acap y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acap y el hambre era grave en Samaria. Y Acap llamó a Abdias su mayordomo. Abdias era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdias tomó a cien profetas y los escondió de cincuenta en cincuenta en cuevas y los sustentó en pan, con pan y agua. El tema del mensaje en esta tarde preciosa es los resultados de restaurar nuestro altar. Dale la mano al que está a su lado y dígale, ¿hay resultados cuando restauramos nuestro altar? Dale la mano al que está a su lado, preséntese. Si usted tiene una visita al lado suyo, dele la mano al que está a su lado. Santo es Dios, mi alma adora al Cristo de la gloria. Santo es Dios. Los resultados, Santo es Dios, de restaurar nuestro altar. Santo es Dios, Padre amado. Ya oramos por la palabra, vamos a tomar asiento, vamos a comenzar nuestra palabra. Más adelante damos los anuncios. Vamos más adelante a dar lo que continúa con el servicio. Estamos contentos, estamos más que regocijados. Estoy más que feliz verle nuevamente en la casa de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada tocamos un tema sobre restaurando el altar. Hablamos de que el pueblo de Israel, bajo el reinato de Acap, rey de Israel, de los que estaban en el norte, empezó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Acap era el rey de Israel y este hombre buscó una mujer llamada Jezabel. Y esta mujer empezó a separar a Israel de la adoración de Dios. Esta mujer empezó a conquistar la mente de Acap, empezó a intimidar al pueblo de Israel, empezó a establecer adoración a otros ídolos. En aquel tiempo, aquella mujer estableció templos, Jezabel estableció lugares, estableció junto con su esposo Acap establecer altares para Baal y altares para Sera. El pueblo de Dios empezó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. El pueblo de Dios empezó a hacer lo malo delante de la presencia de Dios. Dios había establecido a Moisés en el desierto y le dijo unas leyes, le estableció una ley muy clara, muy sencilla. Y uno de esos mandamientos fue que no podían buscar dioses ajenos. Que solo hay un Dios y ese Dios es el que está en su trono de gloria. A ese Dios mi alma adora al Cristo de la gloria, a ese Dios que nosotros adoramos. Yo no adoro dioses de madera, yo no adoro dioses colgados en una pared, yo no adoro dioses que están en la tierra. Yo adoro a uno que es soberano, a uno que es omnipotente, a uno que es omnipresente, a uno que es omnisciente. El Dios todopoderoso como se le conoce, Elohim, Adonai, Dios con nosotros. Pero lamentablemente el pueblo de Israel empezó a hacer pacto con aquella mujer. Empezó a ser convencido por lo que esa mujer traía. Aquella mujer llamada Jezabel logró que el pueblo de Israel se separara de Dios. Que practicaran lo malo, que no guardaran los estatutos y los mandamientos. Por tal razón, mientras Acab hacía lo malo delante de los ojos de Dios. Mientras la mujer conquistaba más terreno en el pueblo de Israel. Dios envió juicio para esa nación. Dios envió juicio para aquel rey. Dios es un Dios justo. Dios es soberano. Dios es amor. Pero yo quiero que usted entienda que también es fuego consumidor. La paga del pecado es muerte. Y si nosotros practicamos el pecado, los resultados van a ser la muerte. En el tiempo del rey Acab se abenicinaba y se acercaba a un juicio que Dios iba a establecer para poder retornar la mirada de su pueblo hacia él. Cuando la gente practica lo malo delante de los ojos de Dios. Cuando la gente peca delante de la presencia de Dios. Cuando hay pecado, la presencia de Dios no está en ese lugar. Por eso cuando Jesús de Nazaret estaba en la cruz del Calvario. Cargando con nuestros pecados. Cargando con los pecados de la humanidad. En un momento el mismo Jesús dice. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Jesús cargaba en la cruz del Calvario el pecado de la humanidad. Jesús llevaba tus pecados y los míos. Y en un momento dado Jesús dijo. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Porque el pecado y Dios no se mezclan. Dios es un Dios justo. Dios es amor. Pero también Dios. Hay cosas que a Dios no le agradan. Y este pueblo empezó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y empezó a pecar. Empezó a establecer dioses ajenos. Empezó a establecer templos. Empezó a hacer lugares para que el pueblo de Israel. La gente a la cual Dios había escogido. Allá en el principio, en el libro de Génesis. Cuando llamó a Abraham y le dijo. Sal de tu tierra y de tu palentera. Que yo te voy a dar una nación. Te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. De ti saldrá la nación que yo voy a escoger. Y Dios escogió este pueblo. Pero este pueblo decidió hacer lo que no era correcto. Y hubo separación. Cuando hay pecado, hay separación. Cuando hay pecado, Dios se aleja. Cuando hay pecado, hay muerte. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Me llama la atención de esta historia bíblica. Que Dios envía juicio. Dios envía profetas. Dios envía a un hombre llamado Elías. Para poder retornar la mirada del pueblo a Cristo. A Dios. Mirarlo a Él nuevamente. Dice este primera de Reyes, capítulo 18. Que pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías. En el tercer año diciendo muéstrate acá. Y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Porque el juicio que había Dios. Puesto sobre Israel era sequía. Y si hay sequía, hay muerte. Porque donde hay sequía, no hay agua. Y donde no hay agua, no hay vida. Si no hay agua, no hay vida. Si no hay agua, hay muerte. Hay mortandad. Por eso ahora mismo. Ahora mismo. Hay estudios. Hay científicos. En la NASA. Tratando de llegar a Marte. Porque ellos entienden que hay agua en Marte. Y si hay agua, hay vida. Es un país que puede ser habitable. Mira cuán importante es el agua. Que donde hay agua, hay vida. Y por eso Jesús dijo. Yo soy el agua. Yo soy la fuente. Yo soy el que tome de mí. Jamás volverá a tener sed. Por eso el agua que nosotros ofrecemos. No es religión. El agua que yo ofrezco es a Cristo. El agua que yo ofrezco. No es un concilio. No es un movimiento. No es una religión. No es un grupo. Es a Cristo. Porque cuando tomamos de esa agua. Hay vida. Y hay vida en abundancia. Y en aquel tiempo del pueblo de Israel. No había agua. Había una sequía. El ganado estaba muriendo. Había una situación dura. Había una situación difícil para el pueblo. El juicio fue comenzado. Porque Acab hizo lo malo delante de los ojos de Dios. La cabeza. El rey. Pecó delante de Dios. Y por él vino el juicio. Y ese juicio. No solo tocó al rey. Sino que también tocó al pueblo. Y no solo tocó al pueblo. También en ese pueblo. Había gente que Dios amaba. Yo quiero que usted entienda algo. Que dentro de los juicios. O dentro de los castigos. Que Dios ha establecido. Para las naciones. Para este mundo. Dios va a dar sustento a su iglesia. Dios va a dar sustento a su pueblo. Dios es un Dios justo. Y va a sostener la mano. De aquellos que son fieles. Mientras había una sequía. Mientras el ganado estaba muriendo. Mientras el pueblo estaba. Amén. Pasando por un momento difícil. Dios le dice al profeta. Vende al arroyo de Sequerit. Allí vas a encontrar agua. Dios sustentó. Dice la Biblia. Al profeta de aquel arroyo. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Mientras Israel estaba pasando. Por una sequía. El profeta. El hijo de Dios. Aquel que estaba allí. Aquella criatura que no había doblado sus rodillas a Baal. Había sido sustentada con agua. Por eso. Primera de Reyes. Capítulo 17. Yo quiero que usted me acompañe. Versículo 1. Dice. Entonces Elías de Tisbita. Que era de los moradores de Galá. Dijo acá. Vive Jehová Dios de Israel. En cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Sino por mi palabra. Y vino palabra a él de Jehová. Diciendo. Apártate de aquí. Vuelvete al oriente. Y escóndete en el arroyo de Kerit. Que está frente a Jordán. Y beberás del arroyo. Porque yo y yo he mandado a los cuervos. Que te den allí de comer. Y fue. Y él fue. E hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue. Y vivió junto al arroyo de Kerit. Que estaba frente a Jordán. Y dice la Biblia. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Mientras el pueblo estaba pasando por una sequía. Mientras el rey estaba siendo juzgado. Mientras el rey estaba. Amén. Haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Mientras el pueblo estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Dios tuvo cuidado de Elías. Dios tuvo cuidado de su hijo. Dios tuvo cuidado del profeta. Yo quiero que tú entiendas algo. No importa los juicios que lleguen a las naciones. No importa lo que venga. Lo que suceda aquí mañana. O pasado mañana. Si tú le eres fiel a Dios. Dios te va a sustentar. Dios te va a cuidar. Dios te va a preservar la vida. Porque tú eres ese remanente fiel. Que no ha doblado sus rodillas a bajar. Si tú le doblas las rodillas a Baal. Si tú haces amistad con el mundo. Si tú empiezas a practicar lo malo. Tengo que decirte que te sales de la protección de Dios. Te sales totalmente de la protección de Dios. ¿Sabes? Este tiempo. Lo hemos hablado. Lo hemos predicado. Va a ser tiempos difíciles. Este tiempo va a ser un tiempo difícil. Este año va a ser difícil. Si el 2019 fue difícil. Este va a ser mucho más difícil. Porque estamos no viendo los juicios. Estamos viendo las señales. De lo que Cristo dijo en el monte de los olivos. Donde oiréis rumores de guerra. Oiréis de guerra. Hambres, peste, destrucción, terremotos. Están ahí las señales. Se están cumpliendo. Pero nosotros como iglesia. Tenemos que entender. Que si nosotros no doblamos nuestras rodillas a este mundo. Si nosotros no doblamos nuestras rodillas a Baal. Si nosotros no doblamos nuestras rodillas al pecado. Dios va a tener cuidado de nosotros en este tiempo. Amén. Santo de Dios. Si Dios envió a los cuervos a que sustentaran a Elías. Dios va a sustentarte también a ti. Ay, 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 Jehová. De los ejércitos. Porque no hay un justo desamparado. Ni su simiente que mendigue pan. No hay un justo desamparado. Ni su simiente que mendigue pan. ¿Acaso Dios no escucha la oración de los justos? ¿Acaso Dios no escucha la oración de sus hijos? ¿Acaso Dios no tiene cuidado de ti? ¿Tú sabes el proceso en el cual tú estás pasando? ¿Tú sabes la situación por la que tú estás pasando? ¿Tú sabes lo que se avecina? ¿Lo que se está llegando? Guerras, hambres, pestes, enfermedades. Está escrito en la palabra. Yo no necesito esperar que un gran profeta o que alguien venga y diga tres Kawasaki, tres motoras, whatever, lo que quieran decir para decir que esto se va a poner malo. Porque la Biblia me dice a mí que son señales de que Cristo viene pronto. Porque Dios va a hacer que su pueblo Israel torne su mirada hacia Él. Y lo que estamos viviendo son señales de que algo grande se avecina. Pero yo te quiero traer esta porción de la palabra porque yo quiero que tú entiendas que la Biblia nos enseña a nosotros y nos muestra y nos redalgúe, nos incluye. Nos dice que en momentos difíciles, en momentos de juicio, Dios siempre tuvo cuidado de su pueblo. Dios siempre tuvo cuidado de sus líderes. Dios siempre tuvo cuidado de la gente que no hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y aquí vemos un ejemplo en donde había una sequía, había pecado, Jezabel estaba matando a los hombres de Dios. Jezabel estaba separando al pueblo de Dios, el pueblo de Israel de Dios. Había una situación difícil y empezó Dios a juzgar a la nación. Y el juicio fue tan duro que se secó. No había agua, no había comida. Los graneros estaban vacíos. Los animales estaban muriendo por unos años. Pero como Dios conoce el pasado, conoció el pasado, conoce el presente y va a conocer el futuro. Dios le dice al profeta, vete al arroyo de Kerí. Ahí yo voy a enviar a los cuervos. Ahí yo voy a enviar unos animalitos que te sustenten de mañana, tarde y noche. Ahí yo voy a enviar unos animalitos que te van a dar pan y carne. Oh, mi alma adora al Cristo de la gloria. Yo no sé por la situación que tú estás pasando. Yo no sé por lo difícil que está pasando. Pero yo creo en un Dios que sustenta. Yo creo en un Dios que si tiene que enviar cuervos de los cielos para traerte pan y carne, lo va a hacer. Porque el Dios que yo predico tiene cuidado de ti. Él no nos va a desamparar. Dios tiene tu sustento. Dios conoce tus caminos. Dios dice la Biblia que los cuervos le traían pan y carne por la mañana, por la tarde. Y dice que bebía del arroyo. Elías se sustentaba del arroyo. Se sustentaba de los cuervos. Pero ese sustento se acabó. Establece la Biblia y la historia dice que el arroyo se secó a causa de la sequía. A causa de la sequía, aquel arroyo se secó. Ya el profeta no tenía agua. Ya el profeta no podía beber el agua y el líquido tan apreciado. Ahora que iba a hacer. Que era lo próximo. Dice que Jehová le habla y le dice ve a hacer esta. Allí hay una viuda. Y esa viuda tiene alimento. Y dice que el profeta se levantó. Se fue a hacer esta. Y cuando llegó a casa de la viuda. Le dice dame de comer. La viuda le dice lo que tengo es una tinaja de aceite y una harinita. Lo que me queda es para cocinarlo para mí y para mi hijo. Y echarme a morir. El profeta recibió una palabra de parte de Dios. Y le dijo mira Dios dice dámelo a mí primero. Y ya tú verás como en la tinaja no va a escasear el aceite. Como la harina se va a multiplicar. La viuda obedeció al profeta. Tú quieres bendición. Hay que obedecer a Dios. Tú quieres ser sustentado. Tú tienes que obedecer a Dios. Dice la viuda que obedeció al profeta. Y dice que el aceite de la tinaja no escaseó. El aceite, la harina no escaseó. Dos cositas sustentó al profeta y sustentó a la viuda. Sustentó a la viuda y sustentó al profeta. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Mira lo que dice Primera de Reyes capítulo 17 versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará. Ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó. Ni el aceite de la vasija menguó. Conforme a la palabra que había dicho por Elías. Dios sustentó a la viuda. Dios sustentó al profeta. Hasta que Jehová iba a hacer llover sobre la faz de la tierra nuevamente. Aquella mujer recibió el sustento. Aquella mujer recibió la bendición. De ser sustentada en medio del juicio que tenía el pueblo de Israel. Lo que me llama la atención es que el Dios que yo le sirvo. Es un Dios que provee. Es un Dios que se le conoce como Jehová Jireh. Jehová mi proveedor. Yo no dependo del gobierno. Yo no dependo de la gente. Yo no dependo de la política. Yo no dependo de las ayudas federales. Yo dependo del Dios todopoderoso. Yo dependo de Jehová Jireh. Yo dependo del que sopló aliento de vida. E hizo los cielos y la tierra. Tu sustento proviene de Jehová. Tu sustento proviene de Dios. Tu sustento. Yo quiero que tú te entiendas en esta tarde preciosa. Que el sustento proviene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Por eso David decía en el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué David dijo Jehová es mi pastor y nada me faltará? Porque David era pastor de ovejas. Y David sabía que cuando la oveja agarraba o corría peligro. Él estaba ahí para ayudar a la oveja. Venía el oso. Venía el león. Amén. Santo Dios. Y él estaba el lobo. Y él estaba detrás. Pendientes a las ovejas. O sea, las ovejas dependían de David. Pero ahora David ya no es pastor de ovejas. David está siendo perseguido por Saúl. David está siendo perseguido. Amén. Por los enemigos. Entonces ya él no es pastor de ovejas. Ahora él es oveja. Y él dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es el que te sustenta? ¿Quién es el que está a tu lado sustentándote? Sentándote. Cuando el hombre dice que no. Cuando los gobiernos dicen que no. Cuando el doctor dice que no. Cuando amén sante Dios la gente dice. Tú no tienes solución. Tú no. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Cuando la misma gente te pregunta. Dice. Tú no le sirves a Dios. Por eso el salmista decía en el salmo 42. ¿Por qué te abates o alma mía y te turbas dentro de mí? ¿Esperaré en quién? En Dios. ¿Esperaré en quién? En Dios. Yo voy a esperar en el Dios de la salvación. Yo voy a esperar en el Dios que envió a su hijo para morir por nosotros. Yo voy a esperar en el Dios que sustentó a Elías en el arroyo. Yo voy a esperar en Dios el que envió a sus cuervos. Yo voy a esperar en Dios que abrió el mar rojo. Yo voy a esperar en Dios aquel que puso maná en el desierto y agua de la peña. Ese es el Dios que yo voy a esperar. ¿Por qué te abates o alma mía y te turbas dentro de mí? Esperaré en Dios. En el Dios de mi salvación. Cuando Dios llamó a Abraham para sacrificar a su hijo. Allá en el monte. Dice Génesis capítulo 22 versículo 14 que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Abraham presentó a su hijo en sacrificio. Abraham tuvo la valentía de poner a su hijo en holocausto en un altar para ser sacrificado para obedecer la voz de Dios. Y cuando Abraham estaba ya preparado para sacrificar a su hijo escuchó una voz que le dijo detente. Y de momento se escuchó un corderito atrapado en uno de las matas de los árboles. Y Abraham dijo ese día Jehová proveerá. Jehová proveerá en tu casa. Cuando tú no tienes nada en el banco que lo que te quedan son 30 dólares para la quincena. Que te quedan 100 dolaritos a lo mejor para pasar ese fin de semana. Y tienes que pagar la luz, el agua. Y tienes que pagar el teléfono, el internet. Y pagar aquí, pagar allá. No tienes para pagar. A lo mejor el jefe no te pagó ese día. A lo mejor estás pasando por un momento donde, amén, tienes una enfermedad, tienes que ir a la farmacia. Y el farmacéutico te dice son 150 dólares. Y tú lo único que tienes son 50 dólares y te faltan 100. Ahí es donde tú tienes que decir Jehová va a proveer. Jehová me sustentará. Jehová no importa el juicio que estemos pasando sobre las naciones. Jehová va a tener cuidado de ti. Jehová va a tener cuidado de tu casa. De tu familia. Dios te va a sustentar. Por eso el Salmo 54, 4 dice. He aquí. Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. El Señor está con el que sostiene mi vida. Yo te quiero entregar esta promesa. Lucas capítulo 12 versículo 24. Jesús dice. Considera los cuervos. Que ni siembran ni ciegan. Ni tienen despensa. Ni graneros. Y Dios los alimenta. Lucas 12 versículo 24. Dice. Y Dios los alimenta. No valéis vosotros mucho más que las aves. Tú no vales más que las aves del campo. Tú eres la imagen y semejanza de parte de Dios. Tú vales. Tú eres la niña de los ojos. Dice que tú eres el pueblo adquirido. Tú eres nación santa. Si Dios sustenta. Si Dios sustenta a las aves de los cielos. Que no tienen granero. Que no tienen dispensa. Si Dios sustenta. A los pajaritos. Si Dios sustenta a los animalitos en el campo. Dios no lo va a hacer contigo. Dios no lo va a hacer contigo. Dios no va a contestar la petición de un nuevo trabajo. Dios. Ay. Espíritu Santo de Dios. Tú no estás clamando por un nuevo trabajo. Tú no estás clamando por una nueva bendición. Que se abran las puertas. Pues yo te quiero decir en esta tarde preciosa. Que si Dios sustenta a los cuervos. Y a los pajaritos del campo. También te va a sustentar a ti. Que tú vales oro. Que tú eres su hijo. Dios te va a sustentar. Dios va a abrir la puerta. Dios va a abrir la puerta. Dios va a abrir la puerta. O ustedes no se acuerdan la historia. De Marcos capítulo 6. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora. Y sus discípulos se acercaron a él. Diciendo. El lugar es desierto. Y la hora ya muy avanzada. Despídelos. Para que vayan a los campos. Y a las aldeas de alrededor. Y compren pan. Pues no tienen que comer. Respondiendo él. Les dijo. Dale de vosotros de comer. Y ellos le dijeron. Que vayamos y compremos pan. Para 200. Por 200 denarios. Y les demos de comer. Y él les dijo. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tenéis? Y di verlo. Y al saberlo dijeron. Cinco panes y dos peces. Y le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba. Y se recostaron por grupos. De ciento en cientos. Y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces. Y los levantó. Levantando. Los ojos al cielo. Bendijo y partió los panes. Y dio a sus discípulos. Para que le pusiesen delante. Y repartió los dos peces entre todos. Y comieron todos. Y se saciaron. Y recogieron de los pedazos. Doce cestas llenas. Y de lo que sobró de los peces. Otro de los evangelios. Relata que habían como alrededor de cinco mil personas. Y solamente habían cinco panes. Y dos peces. Había una multitud que tenía hambre. Había una multitud que no quería dejar al maestro. El maestro les estaba enseñando. El maestro quería que esa multitud se quedara ahí. Los discípulos dijeron váyase. Señor envíalos a las aldeas. A las ciudades. Para que ellos vayan y coman. Y Jesús dijo no. Que se queden aquí. Oye que impresionante. Ver una multitud de cinco mil personas. Solo hombres. Sin contar niños y mujeres. Y solamente cinco panes. Y solamente dos peces. Pero Jesús dijo que levantó sus ojos al cielo. Y cuando levantó sus ojos dio gracias. Y aquellos panes se multiplicaron. Aquellos peces se multiplicaron. Aquella bendición descendió a los cinco mil. Eso te quiere decir a ti. Que Jehová tiene cuidado de su pueblo. Que Jehová tiene cuidado de su gente. Si tiene que multiplicar el arroz que está en tu cocina. Lo va a multiplicar. Si tiene que multiplicar el pollito que tiene en el refrigerador. Lo va a hacer mi armador al Cristo de la gloria. Porque el aceite de la tinaja no va a escasear. La harina de la tinaja no va a escasear. El Dios que yo le sirvo. Es un Dios que multiplica. Es un Dios que bendice. Es un Dios que abre puertas. Es un Dios que abre puertas. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo sé lo que es que Dios ha multiplicado. Y aquí yo no vengo de hablarles de ofrenda ni de diezmo. Pero nunca se me olvidará en una ocasión tenía 100 dólares. Solamente tenía 100 dólares en mi pocket. Y llegó una persona a esta iglesia. Me contactó por Facebook. Pastor, tengo una necesidad. Yo lo único que tenía eran 100 dólares. Esa persona llegó, vino una sola vez. Vino a buscar la bendición. Llegó a este lugar. Lo único que tenía eran 100 para pasar la quincena. Y nunca se me olvidará que yo agarro mi 100. Y le digo, tenga esto para su necesidad. Te bendigo en el nombre de Jesús. No he sabido más nada de ver a esa persona. No sé dónde se encuentra, dónde está, si vive aquí o se fue. No sé. Nadie sabía eso. Pero yo dándole ofrenda por una puerta y por otra puerta, una persona me dice, pastor, esto es para usted. Y cuando me entregó el sobre, yo agarré el sobre, lo puse en el pocket, en el bolsillo y di el culto y di el servicio. Me gocé. Fue una noche de bendición ese día. Cuando los servicios aquí eran a las 5 de la tarde, ahora son a las 2. Eran a las 5 de la tarde. No nos reuníamos aquí, nos reuníamos en el otro ladito de la cocina. Y llego a mi casa y abro el sobre cuando llego a mi casa. Y cuando abro el sobre, yo veo muchas cosas verdes. Y empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 billetes. De a 100 cada uno. De a 100 cada uno. Por una puerta se fueron 100. Y por otra puerta entraron 1,000. Automáticamente agarré esos 1,000. ¿Y sabe lo que hice? Fui a Western Union. Y los envíe a Guatemala. Y yo dije, si tú me sustentas, yo sustentaré a otros. Si tú me sustentas, yo sustentaré a otros. Si tú me sustentas, yo bendeciré a otros. Y puedo decirle, venecer hasta aquí Jehová me ha ayudado. Jehová me ha prosperado. Porque el Dios que yo le sirvo es un Dios que abre puertas. Pero yo no dependo del dinero. Yo puede ser que bendiga una persona o bendiga a varias personas sin esperar nada a cambio. Porque nosotros tenemos que tener una mentalidad y es la mentalidad de los jóvenes hebreos. Yo no estoy aquí esperando algo a cambio. Yo estoy aquí haciendo lo mismo que los jóvenes hebreos cuando se les metieron en el horno de fuego. Dicen que calentaron siete veces más. Y dicen, si no doblan rodillas a Nabucodonosor, van a ser enviados al horno de fuego. Y los jóvenes hebreos dijeron, escuchen bien lo que dijeron. Si me libra Jehová del horno de fuego, bien. Y si no, también. Pero yo no voy a doblar mis rodillas a Nabucodonosor. Yo no voy a doblar mis rodillas a Baal. Yo no voy a doblar mis rodillas al pecado. Yo no sirvo por lo que obtengo. Yo sirvo por la misericordia, por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Porque Jehová te va a sustentar. Y así como sustentó a aquella multitud con los panes y los peces. También te va a sustentar. Mira lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Dice, y poderoso es Dios. Y poderoso es Dios. Que hace, abunde. Para hacer que abunden vosotros toda gracia. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semillas al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentarán los frutos de vuestra justicia. Tenemos más de 100 versículos bíblicos. Donde Dios nos da una promesa de sustento. Tenemos una escritura que está llena de palabras y de promesas para sustentarnos a nosotros. Que te sustenta y no solo te sustenta, te restaura. No solo te restaura, te ayuda. Yo quiero que tú entiendas en esta tarde preciosa. Que no importa el juicio, el mover las situaciones con las que nos están rodeando. Dios va a tener cuidado de ti. Si tú te apartas del pecado. Si tú no doblas tus rodillas a Baal. Si tú retornas tu mirada a Cristo. Dios va a tener cuidado de ti. Porque una de las bendiciones de restaurar el altar es que Dios va a sustentar. Es que Dios va a sostener. Es que Dios te va a preservar la vida. Dios va a tener cuidado de ti. Dios va a ser un Dios justo y te va a bendecir. ¿Sabes? Como Dios te sustenta. Como Dios te bendice. Como Dios te protege. Como Dios está contigo. También te quiero decir que el enemigo se va a levantar. El enemigo te va a hacer la guerra. El enemigo no quiere que tú seas feliz. El enemigo no quiere que tú adores. El enemigo no quiere que tú seas sustentado por Dios. El enemigo quiere destruirte. Él envía su espíritu Jezaber. Para separarte de Dios. Él envía el espíritu de Jezaber. Para que tú te separes. Para que tú te alejes de la presencia de Dios. Porque él sabe que si te alejas de la presencia de Dios. Dios se sale de la cobertura. Y la protección te se es quitada. El enemigo conoce quién tú eres. Por eso, escuche bien esto. El enemigo quiere poner miedo en tu vida. El enemigo quiere poner soledad en tu vida. El enemigo quiere poner intimidación en tu vida. Que era lo que hacía Jezaber. Era lo que hacía Jezaber con el pueblo de Israel. Intimidaba. Ponía miedo. Daba soledad. Esta mujer era la hija del diablo. Era sinvergüenza. Era candela. Mataba a los profetas. Mataba a la gente de Dios. Ese espíritu de Jezaber está metido dentro de muchas iglesias. Aniquilando a los profetas de Dios. Aniquilando a los evangelistas de Dios. Aniquilando a los pastores de Dios. Aniquilando, quitando, matando a la gente que Dios sustenta. Por eso nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Porque Primera de Reyes, capítulo 19, dice, versículo 1. Acá dio a Jezaber la nueva de todo lo que Elías había hecho. De cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezaber a Elías, un mensajero, diciendo. Así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a ver Seba, que está en Judá. Y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto a un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo. Basta ya. Oh Jehová, quítame la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. Cuando Elías restauró el altar. Y restauró la presencia de Dios en el pueblo. Y obtuvo la victoria sobre los ochocientos cincuenta profetas. Cuatrocientos de Baal. Cuatrocientos cincuenta de Baal y cuatrocientos de acera. Cuando Dios le dio la victoria al profeta. Cuando fuego descendió del cielo. Cuando restauró la presencia, la comunicación. Y el pueblo de Dios vio que Jehová había contestado. Dice que se levantó aquella mujer. Y lo intimidó y le dijo. Yo te voy a hacer lo mismo que tú le hiciste a mi profeta. Y Elías salió corriendo. El hombre que Dios sustentó. El hombre que Dios cuidó. El hombre que Dios respondió. El hombre que Dios protegió. El hombre que Dios bendijo. El hombre que era la voz de Dios en la tierra. El hombre que era profeta en Israel. Ahora sale corriendo. ¿Por qué? Porque Elías restauró el altar. Restauró la comunicación con Dios. Restauró la presencia de Dios. Restauró lo que había sido destruido. Y el enemigo no se quedó tranquilo. Yo te quiero decir. Que cuando tú restauras el altar en tu casa. Cuando Dios restaura tu casa. Cuando Dios restaura tu hogar. Cuando Dios restaura tu familia. Cuando Dios restaura tu vida. Yo quiero decirte. Que el enemigo, el diablo, Satanás. No está contento. Y va a hacer todo lo posible para destruirte. Va a hacer todo lo posible para quitarte la vida. Va a hacer todo lo posible para que tú te desanimes. Va a hacer todo lo posible. Para que los problemas que están a tu alrededor. La situación que está a tu alrededor. Se te venga encima. Y tú tengas que decir. No puedo más. Jezabel se ha levantado. Con esta casa. Se ha levantado con varias familias de esta iglesia. Jezabel, el espíritu de Jezabel. Se ha levantado contra esta casa. Se ha levantado contra tu familia. Se ha levantado contra ustedes. Porque ustedes han decidido restaurar su altar. Porque ustedes han decidido levantarse. Ustedes han decidido buscar a Dios por... Si usted está aquí en esta tarde. Porque usted decidió restaurar su casa. Y decidió buscar al Señor en este nuevo año. Y como tú sabes que tú decidiste buscar a Dios en este año. Como tú decidiste de venir a la iglesia. Yo también te tengo que decir que el enemigo no está contento. Y el diablo se va a levantar. Y el diablo te va a perseguir. Y el diablo yo quiero que tú entiendas que está como león rugiente. Buscando a quien devorar. El enemigo está buscando a quien destruir. Por eso el apóstol Pablo le dice a los efecios. Por lo demás hermanos míos. Fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios. Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. El diablo se ha levantado. El diablo se ha levantado contra ustedes. El enemigo se ha levantado. Y a lo mejor usted está diciendo que el pastor le está diciendo. Sí, usted decidió venir a la casa de Jehová. Usted decidió venir y buscar su presencia. Usted decidió decir. Yo quiero buscar del Señor en este año. Yo necesito de Cristo. Y el enemigo no está contento. Y uno de los resultados. Escuche bien. De los resultados. De restaurar el altar. Es el ataque del enemigo. Es el ataque del diablo. Cuando tú decides buscar a Jehová. Y decir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El enemigo se va a levantar. Va a poner problemas en tu trabajo. Va a poner situaciones en tu casa. Va a poner situaciones con el vecino. Va a poner la manera de hacerte desanimar. Y por eso yo te traigo este mensaje. Para que tú entiendas. Que cuando tú decides buscar a Dios. Cuando tú decides caminar. Cuando tú decides buscar la presencia de Dios. Y establecerle que tu familia. Va a buscar de Dios. Yo quiero decirte que el enemigo. Se va a levantar contra tu casa. Y te va a hacer la guerra. Por eso tienes que tener la armadura de Dios. Por eso tienes que tener el yermo. De la salvación. Por eso tienes que tener la espada. Por eso tienes que tener mi armadura. Al Cristo de la gloria. Amén. Tenemos que tener la armadura. La protección de Dios. Porque mira lo que dice la Biblia. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Sino contra principados. Contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas. De este siglo. Contra huestes espirituales de maldad. En las regiones celestes. Por eso yo te digo en este día. No temáis. Por eso yo te digo en este día. Y Josué le dijo. No temáis. Ni os atemorice. Sé fuerte. Y valiente. Porque así Jehová. Hará. A todos a vuestros enemigos. Contra los que peleéis. Jehová está contigo. Esfuérzate. Y sé valiente. No desmayes. No claudiques. Primera de Timoteo. Dice. Capítulo 6. Versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. A la cual a sí mismo. Fuiste llamado. Habiendo hecho la buena profesión. Delante de muchos testigos. Yo quiero que tú entiendas esto. El libro de Sarmos. Capítulo 18. Versículo 32. Dice. Dios es el que me ciñe de poder. Y quien hace perfecto mis caminos. Quien hace mis pies como de sielva. Y en mis. Y me hace estar firme. Sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos. Para la batalla. Para empezar con mis brazos. El arco de bronce. Jehová. Jehová. Te adiestra. Para la batalla. Jehová. Te adiestra. Para la guerra. Jehová. Va a ser. Que camines sobre las alturas. Esa es la promesa. No importa. Si el mar rojo. Está de frente. No importa. Si el doctor. Te dio un diagnóstico terrible. O donde tú no ves solución. No importa. Si. Amén. El trabajo. Te despidieron. Si no ves. Cómo solucionar tu problema. En tu casa. Yo quiero decirte. Que Jehová. Te va a remontar. A las alturas. Como el águila. Como el águila. Y allá arriba. Y allá arriba. Te hará reposar. Porque cuando yo veo. La situación. Melisa. La más difícil. En mi vida. Yo puedo decir. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Todo lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Juan dice. Capítulo 16. Estas cosas. Os he hablado. Para que me tengáis paz. En el mundo. Tendréis aflicción. Pero confiad. Yo. He vencido. Al mundo. Yo he vencido. Al mundo. Yo he vencido. A los que te hacen mal. Yo he vencido. Al enemigo. Uno de los resultados. De restaurar el altar. Es que tú tienes que entender. Que el enemigo se va a levantar. Se va a levantar. Tienes que entender. Que Dios te va a sustentar. Tienes que entender. Tienes que entender. Que Dios te va a proteger. Que Dios va a tener cuidado de ti. Los resultados de tú empezar a hacer la voluntad de Dios. Es que vas a tener bendición. Pero el enemigo no va a estar tranquilo. Por eso te digo. Cuídate. Tenga cuidado. Que usted ve. Que usted mira. Con quien usted habla. Con quien usted le da el oído. Que usted hace. Tenga cuidado. Tenga mucho. Mucho. Cuidado. Cuídese. Porque Jezabel. Está rodeando. La vida de cada uno de ustedes. Yo le pido que se ponga. A el pie. La vida de cada uno de ustedes.